LaMega.com 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 Me encanta compartir todo lo que hago desde lo que como, donde estoy, lo que estoy viendo, con quienes estoy platicando, etc. Soy muy compartida en eso porque me gusta, me gusta ese feedback de miren donde estoy y la verdad que ellos son mi fascinación cada mañana. Me llenan de amor, me llenan de recados, me llenan de fotos, me llenan de cosas lindas. Entonces yo soy siempre, soy muy agradecida con ellos. Bueno, la entrevista pasada que tuvimos, han acontecido muchas situaciones dentro de tu vida fructífera, los niños, cómo anda la familia. Damele saludos a mi hermano Tommy Motola. Nos criamos juntos, nos poníamos la misma ropa. Nos va a decir, es mi hermano. Neta. Yo le prestaba mis tenis, hacíamos unos famosos serruchos, como decimos en Latinoamérica, para ir al cine. Él me ha abandonado. Se compañían novias y todo. Los niños como están, sigan viendo los comerciales de Mayor World. Oye, Sino. Es el helicóptero. Los niños felices. No, ya no sale el comercial. No lo ve. No lo he visto. No, no me digas eso. Ahora tenemos los marcianos, es que los vamos cambiando. Ah, entonces hay que meterlos a que vean los marcianos. Ellos ya vieron The War of the Worlds. Se traumaron. Los puse a ver y se traumaron. Los traumó un poquito, mami dearest. Pero bueno, mira, feliz. Los niños son la locura. Los adoro. Los amo. Es mi vida entera, mis chiquitos. Qué bueno. Talia, gracias por esa disponibilidad, esa dulzura. México te ama, Latinoamérica, el mundo. ¿Recuerdan el disco, el dueto con Antti y Natacha que se llama? No, me acuerdo. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. De todo lo que pasó. No me acuerdo, pero es con Natti y Natacha. No me acuerdo el primero de junio. ¡Ya! Vayan y consígalo. Descarguenlo. Primero de junio con video y todo. ¿Tú sabes quién es Robinson Cano? Sí. ¿La estrella del béisbol de las grandes líneas? ¿Robinson Cano? Sí. Él te está mirando. Esto es fanático. Yo le comenté en WhatsApp que venía a verte. Él está viviendo... Él es una gran estrella. Él fue el más valioso en el juego de estrellas del año pasado. Él fue el que levantó como capitán en el Clásico Mundial de la República Dominicana. Una estrella. ¿Qué mensaje le dice a Robinson Cano? Yo pensé que ibas a decir que levantó el bat. Sí, es que sí levanta el bat todo el tiempo, ¿no? Sí, el bat lo tiene Alex Rodríguez para la mía. Pero todos tienen su bat levantado, me imagino. Sí. ¿Te gusta el béisbol? Sí, yo soy mi amante del béisbol. ¿Te gusta? Sí, me gusta el fútbol. ¿A ti qué te gusta el baloncesto? A mí todo me gusta. Te gusta. Bueno, le mandamos muchos besos. Le mandamos muchos abrazos. Y que siga, que siga con esa pasión y con esa entrega, que es lo mejor que hay. A Robinson Cano. A Robinson Cano, que sigas con lo mejor. Qué bueno, te amamos. ¡Besitos! Los queremos. I love you, Talía. ¡Mua! Besos. Bye.